Es curioso que digas que eres mi amigo cuando en las malas yo sí estuve a tu lado, en las mías yo no te vi. En la vida lo más importante no es ser imprescindible, pero sí inolvidable. A veces cuando más apoyo necesitas, más espaldas conoces. Yo lo que no veo lo sospecho y cuando lo sospecho tarde o temprano lo termino confirmando. Por eso como filosofía de vida tengo que lo que no me hace bien no me hace falta. Así que suelta porque eres demasiado amor para tanta ausencia. La ausencia que genera paz no es pérdida.